Bien, vamos a continuar. La canción está en tona de Mi bemol, acordeón de Fa. Fíjate muy bien en los dedos, es muy importante. Trino. Puedes también empezar igual con Trino. De nuevo. Trinoamos con Trino. Continuamos hacia afuera. Volvemos a repetir. Bien, continuamos. Igual. Cambiamos aquí. Continuamos. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Ok, continuamos, fíjate muy bien, hacia afuera, de nuevo, hacia adentro, afuera, de nuevo, fuera, de nuevo, fuera, continuamos, y vamos a continuar con el primer arreglo, fíjate muy bien, octava, mi bemol, de nuevo, continuamos, de nuevo, el final, ok, bien, después marcamos solamente el mi bemol, de nuevo, y marcamos simplemente otra vez, mi bemol, voy a marcarlo así, o así, igual, más grave, vamos a hacer el arreglo que ya te sabes, fíjate muy bien, el arpegio, ok, no, 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 no. Ok, antes de la música, vuelves a marcar mi bemol, y la música es exactamente el principio, igual que el principio, y los arreglos también, los vas a estar repitiendo constantemente, ahora vamos a continuar con el final, fíjate muy bien, de nuevo, y terminamos, y terminamos,